Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos por fin a esta guía del Dofus moteado. Deciros que para empezar estas misiones, pues tenéis que haber hecho todas las misiones para tener el Domakuro y luego el Dorigami, ¿vale? Ya tengo un vídeo hablando de cada uno de ellos, ¿vale? Una guía. Así que si queréis tener el Dofus moteado, pues obviamente tenéis que hacer esos dos Dofus primero. Y bueno, deciros la verdad que el Dofus moteado es un Dofus algo difícil de sacar, no tanto. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Paso a paso. Primero vais a necesitar un Pantneken, un Gnole de Grobe, un Umesuritu, ¿ok? Y también 100 dos rosas del desierto, pétalos de tinta, pétalo de papel, especias, 100 de arroz, 30 tulipan de papel, pero puede ser cualquier recurso recolectable del Wukin y del Wukan, ¿vale? De la zona de tinta o de papel. Aquí tengo 6 colmillos de Mavran, pero puede ser cualquier recurso de los monstruos, de los de Wukan y de Wukin, ¿vale? Cualquiera. Y yo creo que son solamente 4 recursos, no 6, así que mejor aún. Luego necesitáis 20 madera de bambú, 10 artefacto panda uso de todos los colores diferentes, ¿vale? Y yo creo que eso es todo, ¿ok? Obviamente también vuestro panda escudo. Y nada, eso es todo. Vamos a empezar las misiones, ¿vale? Os pido que os suscribáis al canal, creéis en el me gusta y deseadme también mucha paciencia. Y también os la deseo a vosotros, ¿vale? Porque es un Dofus que, bueno... Nada, mira, vamos a empezar y ya está. En el caso de que no hayáis empezado las misiones del Dofus moteado directamente y hayáis salido de la zona de los dos dragones, tenéis que dirigiros aquí, ¿vale? A 21,33 si queréis empezar las misiones. Seguimos aquí todo recto. Y luego tenemos que dirigirnos aquí a esta cuevita. Y luego, no lo parece, pero aquí hay una obra donde le puedes dar click. Y aquí están los dos dragones. Hablamos con Orukam, chicos. Estoy en condiciones de reunir a los dos dragones. ¿Te refieres a Pandagua? No sé cómo. Y empezamos la primera misión del Dofus moteado, chicos, de la mano. Tenemos que ver a Pandabuelo, por supuesto. Explicarle la situación. Salimos del éter y estamos de nuevo en el palacio. Tenemos que entrar ahora en la Taberna Prohibida, que es una zona que no teníamos acceso anteriormente. Tenemos que dirigirnos aquí, ¿vale? En 21,30 y hablar con el guardia de la Taberna Prohibida. Me envía Pandabuelo, decirle tu nombre. Me pongo en camino. Y nada, ahora tenemos que hacerle un favor al guardia de la Taberna Prohibida. Y no os preocupéis si no os actualiza la misión. Solamente hacedme caso y seguid. Para eso, chicos, tenemos que dirigirnos aquí a 24,22, ¿vale? En el taller de herreros de Tierra Dala. Tenemos que entrar y hablar con Anatake. Necesitaría una jarra grabada para entrar a la Taberna Prohibida. Y bueno, tenemos que distraer a este Yokai de aquí. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, si le damos a listo, ves que es una espada que tiene un punto de vida de 2.700. Tenemos que invocar una Zanahuía, ¿vale? Para curarle un poquito, ¿vale? A ver, le curamos. Ok, ya le hemos curado 80 de vida aproximadamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pegarle. Ok, mirad, porque si le pegamos, veis que se va curando poco a poco. Tenemos que seguir curándole hasta que tenga toda su vida, ¿vale? Hasta que tenga el 100% de la vida. Así que nada, nos vemos al final del combate. Podéis sobrevivir también si le pegáis con robo de vida, ¿vale? Porque obviamente le vais pegando. Mira, le pego. Y veis que robo vida, efectivamente. Cuando le curáis toda la vida, se muere automáticamente, ¿vale? Y obtenemos la jarra de cerveza de metal. Ahora sí que podemos volver para entrar a la Taberna Prohibida. Presetarle tu jarra de cerveza. Y mirad que ya las puertas nos abren y ya podemos entrar. Así que nada, vamos al mapa indicado. Veis que se nos actualiza la misión y tenemos que ver a Pandabuelo para hablar con la diosa Pandagua a través de él. Así que seguimos adelante y entramos a la Taberna. Aquí tenemos que ir full a la derecha. O bueno, todo recto. Y seguimos yendo todo recto. Y aquí tenemos a Pandabuelo, chicos. Hablamos con él. Ya estoy aquí, Pandabuelo. No reacciona. Y tenemos que hablar con el Sacerdote. Pandabuelo me ha dicho que venga. Lo he encontrado en su forma astral. Y ahora sí que podemos hablar con él. Tratamos de comunicar con él y no se comunica. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Para eso, chicos, tenemos que volver a entrar otra vez en 21,33. ¿Vale? Aquí vamos a la izquierda. Entramos así. Y ya tenemos otra vez a Pandabuelo. Por fin podemos volver a hablar con él, chicos. Los sacerdotes llevan semanas intentando hacerte salir del trance. Fenomenal. Se nos actualiza. Volvemos otra vez al palacio. Y ahora tenemos que convencer a los sacerdotes para poder administrarle a Pandabuelo una limonada de grove. Tenéis dos formas de conseguiros la limonada de grove, ¿vale? Una es simplemente comprándola. Yo la voy a comprar aquí, ¿vale? Porque me da pereza. Pero también la podéis conseguir en la taberna que hay en la isla de grove, ¿vale? Y bueno, para volver aquí tenemos que hablar con el guardia otra vez y le presentamos la jarra. Y así tenemos que entrar siempre, ¿vale? Madre mía. Cuando volvamos aquí tenemos que hablar con el sacerdote y le mostramos la limo de grove. Aquí tenemos que demostrar nuestra buena fe tomándonos un buen dragón de limonada nosotros mismos. Y perfecto, ya se ha despertado Pandabuelo. Hablamos con él. Luego volvemos a hablar con el sacerdote. Pandabuelo me ha pedido la receta. Y tenemos que descubrir la cervecería. Tenemos que salir de aquí. Salimos de aquí también. Y tenemos que irnos aquí a esta puerta de la izquierda. Y aquí estamos. Y nos agrede este panda, ¿vale? Ay, ay, ay. Mirad, este también es un monstruo un poco difícil de ganarle. Bueno, no tanto. Mirad que tiene 4.400 de vida pero tiene 100% de resistencia a todo. ¿Cómo se le gana a este? Pues veis que ha puesto un glifo. Yo no sé si se ve alrededor de él. Y por cada glifo si le pegáis una vez ¿vale? Como yo ahora va a perder menos 15% resistencias. Esto es por cada glifito, ¿vale? O sea, si le vuelvo a pegar en este mismo glifo veis que ahora tiene 85% resistencia si le vuelvo a pegar no le quito resistencias, ¿vale? Pero si camino a este otro y le vuelvo a pegar en otro glifo veis que sí pierde 15% resistencia de manera infinita, por cierto. Así que nada, le vamos pegando. ¿Veis que no pega tanto, tanto? Y bueno, simplemente hay que repetir el proceso. Aquí le pego, ¿vale? Me ha quitado 4 pms o sí por cada vez que le pegamos. Luego me puedo ir por aquí le vuelvo a pegar. Perfecto. Puedo pasar turno. ¿Veis que ya tiene 40% de resistencias? Ahora he puesto una T de glifo así que le volvemos a pegar así ya me voy a bostear un poco así fenomenal y bueno, ¿ves que ya tiene 10% de resistencias? Como máximo, chicos, puede tener si no me equivoco menos 20% de resistencias así que bueno, cuando ya tenga 10% ya es suficiente, ¿vale? Fenomenal ya lo hemos destrozado y nos piden que fabriquemos la cerveza fuerte lo que tenemos que hacer es darle click aquí, ¿vale? a esto y luego darle click a la tubería y se nos actualiza un poco la misión, ¿vale? Hemos conseguido tejido rasgado y lo que hay que hacer es volver y hablar con Tortuga Ninjawa ¿vale? que es un personaje que ha aparecido avanzamos en la misma dirección que la Tortuga y lo que tenemos que hacer es seguir caminando aquí y hablamos con Urakoru le damos a comprar-vender y tenemos que comprar 2 Pizua ¿vale? perfecto volvemos hablamos otra vez con Tortuga Ninjawa darle una porción de Pizua a la Tortuga para que avance rápido y mira dónde estamos y claro aquí lo mismo darle una porción y estamos aquí en este mapa 21,32 se nos actualiza y tenemos que hablar con ella pero ¿dónde tenemos que hablar? tenemos que situarnos aquí ¿vale? aquí aquí tenemos que estar me voy a curar porque se viene una lucha hablamos con ella observar a la Tortuga sin moverte sentimos una presencia y mira quién está aquí individuo sospechoso hablamos con él identifícate nos contenemos y le dejamos proseguir acordarte de las acusaciones del sacerdote de Pandagua darte cuenta de que te está poniendo trabas observar una pieza de máquina en su cinturón bueno, la segunda opción y ver cómo aparece la Tortuga para atacar al individuo y nos metemos en combate ¿vale? y nada tenemos que luchar con la Tortuga contra este Shinobi Novato ¿veis que pega algo? ¿vale? y nada simplemente hay que ganarle tiene 4400 de vida tampoco es tanto y cada vez que le pegáis va a teleportarse simétricamente teniendo como vosotros el punto de centro por ejemplo si yo le pego aquí se va a teleportar aquí ¿vale? os voy a dar un ejemplo ¿vale? simplemente eso ok nada del otro mundo pero bueno eso es todo chicos es lo único que tenéis que saber fenomenal conseguimos la pieza faltante de la máquina y nada tenemos que repararla antes de arreglar la máquina chicos vamos a ir a este mapa de aquí ¿vale? hablamos con Oracoru otra vez comprar vender y compramos una Pandasahi ¿vale? simplemente para tenerla volvemos entramos para arreglar la máquina obviamente simplemente hay que darle clic fenomenal y ahora tenemos que fabricar una cerveza fuerte que mirad con qué se hace pues con una Pandasahi un Pandneken una especia y un alcohol al 99% este donde se consigue pues cuando llegáis a esta parte de la misión ¿vale? donde os pide fabricar la cerveza fuerte aquí es donde podéis ir a hablar con Pandrucu os da la opción de comprar el alcohol si no estás en este momento exacto de la misión no vais a poder comprar el alcohol ¿vale? solamente os lo permite comprar cuando estáis exactamente aquí así que no lo podéis tener preparado anteriormente o bueno lo podéis comprar también en el mercadeo de consumibles me acabo de dar cuenta ¿vale? lo siento pero aquí lo tenéis bueno está 8.000 camas así que nada vamos a volver y fabricar la cerveza fuerte entramos y le damos click aquí le damos a cerveza fuerte y listo let's go y se la tenemos que entregar a Pandabuelo hablamos con él aquí tienes la cerveza fuerte mere tras un shinobi esperar con ansias que Pandagua se manifieste sobresaltamos nos arrodillamos y chicos empezamos la segunda misión automáticamente y no hemos terminado con la primera porque para seguir con la primera misión ¿vale? de la mano tenemos que finalizar con la misión de dos alientos una inspiración ¿vale? así que vamos a atacar esta segunda misión dos alientos una inspiración sé que es un poco confuso pero es lo que hay chicos tenemos que ver a Shufa Mukin tenemos que volver al inicio ¿vale? aquí y aquí tenemos que dirigirnos a la derecha y aquí la tenemos ¿vale? Shufa Mukin hola quería preguntarte por los kianzis seguimos hablando tomamos nota y claro ahora nos pide dos cositas vamos a ir primero a la biblioteca entramos tenemos que subir las escaleras y hablar con Shoshi saludar al escribano fenomenal se nos ha actualizado la misión tenemos que explorar tierra dala tenemos que dirigirnos a 24, menos 24 y hablamos con Tanuha Ping ¿vale? y nada dice de que hablas no sé qué dice no te puedo ayudar cuando tengo a este jarrón antiguo aquí que me está emparanoiando lo tenemos que examinar oímos unos ruidos y hay un montón de Tsukumo Gamis y claro podéis luchar contra estos y la verdad es que es un combate algo complicado ¿vale? es algo complicado son como 5 o 6 de estos jarros que tienen 4.400 de vida y reenvían algo de daño y ojito porque no es moco de pavo pero también podéis seguir con esta misión si hacéis una submisión ¿vale? la voy a intentar traer también aunque bueno nosotros vamos a intentar hacer el combate para que veáis lo difícil que es y si veis que no vais a poder con el combate y tal podemos hacer una misión que es como de nivel 110 de Pandala principal ¿vale? así que nada vamos a ver tirar para adelante este es el combate y veis que no podemos usar compañero ni nada tampoco ojito eran 5 pero uno al acercarse a mí se murió automáticamente porque explotó y me ha pegado 1100 y pico y bueno veis que tienen 90% resistencias a la fuerza y 30% a los demás y 50 en neutral vale en el turno 4 mirad que se pone en esto ¿vale? el refractéreo que es lo que reenvía daños ¿vale? reenvían 30 daños devueltos a ver cuánto era eso a ver le pego y veis que me reenvía 215 ok bueno la mitad de lo que pego aproximadamente fenomenal ya lo hemos hecho ¿vale? os repito que podéis también hacer una misión algo larga ¿vale? no, no es tan tan pequeña son como 10 minutos o 15 minutos si queréis evitar este combate pequeño paréntesis vamos a hacer esa pequeña misión que os había dicho ¿vale? tenemos que irnos aquí en el taller de alquimistas de Pandala 23,29 pero entramos aquí ¿vale? y mirad dónde estamos y tenemos que hablar con aprendiz flor agua para empezar una misión ¿vale? cuéntame más sobre este tema yo puedo explorar el bosque y empezamos esto díselo con flores tenemos que encontrar las flores azules en el bosque de Pandala para eso vamos aquí a 27,31 y hablamos con flor sediente nos dice que tenemos que ir en busca de agua para eso solamente tenemos que dirigirnos a 24,35 una vez aquí chicos solamente le damos click a esta agüita de aquí y ya tenemos algo de agua para poder dársela a la flor así que volvemos ya estamos aquí hablamos otra vez con la flor sediente echar agua y mirad que se ha transformado en flor espíritu tenemos que volver a hablar con ella y ahora nos pide encontrar un modo de dialogar con la flor para eso nos dirigimos aquí a 24,31 entramos a esta casa y tenemos que hablar con sobo mori creo que exageras observamos las plantas hacemos una mueca etc y nada nos pide encontrar pues baba de cazador furtivo y baba de sapo de agua el primero está aquí en 24,34 vale cazador furtivo borracho obviamente tenemos que nada tenemos que destrozarlo aquí lo tenemos lo acompaña un perrito y bueno veis que tiene 2,500 de vida nada del otro mundo chicos porque es que esta misión es de nivel 110 aquí tenemos la baba el sapo de agua se encuentra aquí en 25,28 que lo tenemos obviamente también tenemos que luchar contra él vale mira que tiene pues 1,900 de vida nada del otro mundo vale que no os deje sorprender y no tiene nada de especial vale es simplemente un sapo de mielda y ya conseguimos su baba tenemos que volver ahora con sobo mori perfecto hablamos con ella vale bueno se llama sobo mori darle las vuestras de baba esperamos parcialmente y fenomenal tenemos que hablar con flor parlanchina nos presentamos hablamos y proyectamos un perfume de violeta ok luego de nuez y luego de incienso fenomenal ahora tenemos que salir y hablar con esta flor tímida que hay por aquí tenemos que proyectar un perfume de junquillo para presentarte luego de alvariruela y luego de girasol salvaje y fenomenal ahora tenemos que volver a la flor espíritu hablamos con ella proyectar un perfume de junquillo no sé qué y al terminar de hablar veis que hay un montón de diferentes flores vale hablamos con esta florecilla azul seguimos escuchando hablamos volvemos a hablar con la flor espíritu quien es hanasaku y ahora conversamos con el brote aletargado murmurar para despertar al brote volvemos a hablar con flor espíritu y simplemente volvemos a hablar con flor agua así que entramos aquí y hablamos con ella tratar de consolarla y veis que nos acompaña vale tenemos que escoltarla hasta donde está la flor espíritu una vez aquí hablamos con ella tenemos que dirigirnos a tirradala vale a 24 tenemos que hablar con tanuja pin de que hablas pues estoy buscando un recipiente no sé qué puedo pagarte y nos dice que tenemos que pagar pues 100 rosas del desierto como os había dicho al inicio del vídeo pagamos de inmediato agarramos el recipiente fenomenal ya lo tenemos vale y tenemos que hablar otra vez con flor agua la aprendiz aquí estamos hablamos con el aprendiz llevarte la maceta y fenomenal ya hemos terminado vale let's freaking go y una vez que habéis terminado la misión chicos lo único que tenéis que hacer es hablar con la aprendiz flor agua y os va a dar una campanilla vale una flor y ya podéis seguir con la misión esta de dos alientos una inspiración lo único que va a hacer esta misión es evitar que hagáis el primer combate contra las vasijas vale contra esas 5 o 6 vasijas que os reenvían algo de daño que tienen 4400 de vida esta misión que hemos hecho ahora mismo la de díselo con flores solamente os permite evitar ese combate solamente eso si queréis hacer ese combate contra las vasijas lo podéis hacer sin tener que hacer esta misión es solamente secundaria esta misión nada nosotros vamos a ir a 24,24 y seguir con la misión así que chicos vosotros por ejemplo si habéis hecho la misión de díselo con flores simplemente cuando llegáis aquí a 24,24 tenéis que hablar con Tanuha Pin un momento y luego habláis con el jarron antiguo examináis y ya no tenéis que hacer el primer combate contra los jarrones sino que solamente este segundo combate que todos tenemos que hacer este sí que es obligatorio contra estos tres shinobis que cuidadín de verdad de verdad estos no son moco de pavo son complicados ¿cómo se hace esto? pues bien no podéis usar ningún compañero es tres contra uno y deciros rápidamente lo que hacen vamos a alejar a esta sí vale tenemos que alejarnos y mirad por ejemplo la shinobi veterana lo que va a hacer es intercambiar posición con vosotros ah no perdón esta lo que hace la veterana perdona es que cada vez que le pegáis va a acercarse hacia vosotros en una línea infinita y bueno si tenéis por ejemplo la duda no sabéis si retroceso por ejemplo va primero a alejarla y luego pegarle o pegarle primero a alejarla simplemente tenéis que ver el hechizo vale dice danios 25-28 y luego empuja así que primero le pego y luego le puedo empujar vale así que estoy sano y salvo este el shinobi implacable si le pegáis se va a teleportar simétricamente hacia donde estáis ok y la shinobi decidida lo que hace es intercambiar sitio con vosotros así que por ejemplo aquí hago esto me muevo una y por ejemplo si ahora curo aquí se va a traer hasta el final no sé si lo habéis entendido espero que sí aquí la podría dejar este combate es muy complicado chicos y bueno veis que he perdido ok es repito un combate bastante complicado nada voy a ver si puedo algo que no está a la moda chicos es ir full melee vale voy a ver si puedo ahora que estoy yendo full 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 melee vale me pega y tal pero no sabe que tengo un martillo que le espera vale mil mil setecientos ves que me pegan muy duro pero tengo un priscudo tengo dofus marfil y tal efectivamente me pegan duro pero bueno y ahora un martillazo y recupero un montón de vida vale fenomenal aquí puedo usar esto y esto aquí por ejemplo una flecha erosiva otra flecha erosiva otro martillazo robo también un montón de vida fenomenal el dofus esmeralda me permite sobrevivir bastante aquí puedo usar una yamia vale parece que no lo mato no pasa nada puedo usar una flecha percutiente un martillazo aquí fenomenal y una de juicio y ya lo gano veis que a veces la verdad aunque parezca mentira lo mejor es irmele a lo loco a lo tonto si tenéis dofus marfil o dofus esmeralda y tal es mucho más fácil a veces ok nada cuando le hayáis ganado a esos shinobos de mierda vais a conseguir este amuleto ganchudo y lo que tenéis que hacer es volver a hablar con el jarrón antiguo examinamos copiar escrupulosamente el pandagrama y fenomenal ya hemos hecho una de las dos cosas que nos habían pedido nos falta esta de aquí encuentra al poseedor del último manuscrito de Miyamawa Musashuan para eso chicos tenemos que pillar efectivamente el barco para ir a la isla de Grobe vale podéis hablar con el barquero o simplemente darle clic a la pequeña escalerita y tenemos que dirigirnos aquí a 38, menos 40 una vez aquí chicos si pulsamos la tecla Y veis que efectivamente podemos entrar a esta cripta de aquí y aquí podemos hablar con Tareo Dokodo saludamos respetuosamente al samurái mencionamos el testamento y aquí chicos desvainamos el arma y combatimos contra los fantasmas ¿por qué? pues porque como veis tenemos que luchar contra estos fantasmas de aquí deciros que no es tan fácil esta lucha por una simple razón y es que son unas luchas por oleadas ¿vale? veis que es oleada 1 luego es oleada 2 y 3 este pues veis que tiene 4400 de vidas este tiene 3300 las resistencias no son tan graves tampoco pero sí que son un poco tocapelotas simplemente eso no estoy seguro si Tareo Dokodo puede morir pero intentad que no se muera ¿vale? aquí tenemos la segunda oleada son 3 bueno 2 cocodriles y un traidor Jiang Shinobi estos tienen 2400 de vidas este tiene 4000 chicos sinceramente esta es muy fácil ¿vale? tampoco pega nada así que espero que no tengáis mucha dificultad con esta lucha parece ser también que cuando matamos a una oleada nos curamos un poco bueno veis que la tercera oleada son un cocodrile un cocodrile también asesino y un traidor Jiang Shinobi bueno este cocodrile se llama asesino ciego efectivamente parece ser que nos regeneramos full cuando matamos una oleada entera y nada estamos en la cuarta oleada que son los mismos 3 monstruos y este de aquí vale sicario de sangriento señor que bueno ves que tiene casi 5000 de vida yo prefiero focusarle a él primero ¿vale? porque parece ser que es el más peligroso hostia madre mía la pedazo hostia que me ha metido no entiendo cómo me ha pegado tanto ¿vale? a ver si puedo sobrevivir cuidadín con ese último monstruo ¿vale? ese jefe final ojito con él porque os reenvía muchísimo daño así que ese lo tenéis que dejar que lo mate tareo do codo ¿vale? es complicado si lo hacéis vosotros creo que con venenos podríais solotearlo ¿vale? pero bueno mejor dejárselo a él y nada tenemos que hablar con tareo do codo ¿vale? te felicito por tus proezas dice madre mía que pro esta lucha hermano te lo agradezco no sé qué y finalmente chicos solamente tenemos que volver para hablar con su famuquín ¿vale? así que vamos ahí entramos a la taberna vamos aquí a la derecha hablamos con su famuquín mostrarle la página del testamento esperamos gracias por la inestimable ayuda nos pide ir a ver a la daimia hikomi así que nada a correr al hablar con la daimia hikomi inclinamos ante la daimia le mostramos todo seguimos hablando y chicos tenemos que descubrir uno de los templos del wukin o del wukha tenéis dos mapas tenéis 15,-31 ¿vale? aquí en fuego dala ¿ok? este mapa de aquí y luego tenéis 20,-38 ¿vale? un mapita arriba de la mazmorra de Hanshi y de Shihan ¿vale? dos o del viento cualquiera de estas dos posiciones sirve ¿vale? yo voy a ir a la más cercana que es la de Firefox fenomenal en este mapa ahora chicos tenemos que entrar a esta cuevita y tenemos que dirigirnos aquí a la derecha y tenemos que entrar a esta casita de aquí y bueno se os va a actualizar la misión y tenéis que hablar con Dao ¿ok? y vosotros le tenéis que decir cuéntame más cosas sobre este lugar ¿vale? y os va a pedir que respondáis a unas cuantas preguntas aquí escúchademe muy bien porque yo no os lo puedo enseñar porque ya he hecho esta misión ¿vale? pero vosotros os va a preguntar fuego blanco fuego verde fuego negro fuego dala o fuego blanco y negro y tenéis que responder dependiendo de la clase que seáis si sois forja lanza o hipermago tenéis que responderle fuego blanco y fuego negro si sois zurkarak aniripsa yopuca okra feca sacro o selotrop respondéis fuego blanco y si sois sadida o samodas anutrof shram selor pandawa timador zobal steamer o ginak respondéis el fuego negro ¿vale? luego pasáis a la segunda pregunta a la que simplemente le tenéis que responder el dragón de pantala ¿vale? si no me equivoco de esta manera vais a empezar esta misión que se llama el efecto dragón que no forma parte de las misiones principales para conseguir el dofus moteado así que no la vamos a ver ¿vale? nosotros simplemente vamos a seguir con la misión dos alientos una inspiración cuando hayáis respondido bien a estas dos preguntas normalmente os debería dar una cosita esto de aquí ¿vale? el símbolo de hiroru cuando lo tengáis normalmente ya sois bienvenido a los reinos celestiales ¿vale? de tinta y de papel así que simplemente tendríais que darle clic aquí para salir y saldríais automáticamente a una de las dos zonas ¿vale? espero que lo hayáis entendido si no si no os funciona por favor no vayáis directamente a los comentarios para preguntarme porque muchas veces se trata de un fallo tonto un despiste ¿vale? simplemente tenéis que hablar con ella otra vez y tal nada del otro mundo ¿vale? si estáis muy 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 seguros que no ahí os voy a intentar ayudar aunque dudo mucho que os pueda ayudar ¿vale? porque ya os he dicho cómo se hace no tiene más ¿vale? en fin cuando la misión se actualice de esta manera ¿vale? y os pida que tenéis que explorar la memoria de Orukam el recuerdo de Imagiro y todo eso tenemos que volver y hablar con Dao y tenemos que intercambiarle a Dao unos cuantos recursos mirad yo le voy a dar colmillas de Mabram pero le podéis dar cualquier cosa en el sentido de que sea recurso de cualquiera de estos monstruos de aquí ¿vale? pueden ser por ejemplo cuatro caparazón circunflejo de Rokoram o cuatro puño y coma de Shinlam ¿vale? o yo qué sé cuatro cedilla de Tsunam puede ser cualquiera ¿ok? mientras sean cuatro está bien porque de esa manera veis que os van a dar esto dos ofrendas del espíritu celestial ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que dirigirnos aquí a menos menos uno coma menos quince y aquí le damos clic ¿vale? a ver con el bug fenomenal aparece un espíritu del reino de la tinta aquí nos lo pone y hemos perdido esta ofrenda de los espíritus celestiales y a continuación chicos tenemos que dirigirnos aquí a menos dos coma menos tres y lo que tenemos que hacer es darle clic a este pozo lo tenemos que examinar dice el fuego negro del Wooking parece ansioso por destruir os van a dar seis sed de Wooking lo que tenemos que hacer chicos es salir de ese mapa y vamos a volver y ahora podemos darle clic y destruir cinco por ejemplo tulipanes de papel pero pueden ser por ejemplo cinco pizchis de tinta puede ser cualquiera de los cuatro recursos disponibles en el reino de tinta o de papel ¿vale? que son el tulipán de papel el pizchis de tinta el mineral este ¿cómo se llama? el cristal líquido o el cristal de papel o como se llame ¿vale? el mineral de papel cualquiera de los cuatro sirve y por eso os había dicho que tienen que ser treinta en total ¿vale? porque vais a tener que destruir cinco unidades cada vez seis veces así que son cinco por seis treinta ¿vale? otra vez destruir cinco tulipanes de papel ¿vale? y si nos hemos perdido otra sed de Wooking nos faltan cuatro veces destruimos 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 y normalmente destruimos y ves que aparece este yokansi del Wooking al hablar con el yokansi ¿vale? acercarte con prudencia obviamente sentimos el peligro y claro ver que la protección de papel se despliega y desvainar tu arma chicos tenemos que luchar contra estos ocho cóleras humos o estrellas negras ¿vale? de la palma que son son peligrosos ¿vale? son jodidos porque tienen la misma pasiva de los mismos shinobis que habíamos visto al inicio os acordáis de la shinobi que si le pegabais intercambabais con vosotros ese otro shinobi que si le pegáis se atrae en línea hacia vosotros y el otro shinobi que si le pegáis se teleportaba simétricamente entonces estos tienen las mismas malditas pasivas chicos las mismas así que tened mucho cuidado tenéis que dejar que estos siokansis hagan gran parte del trabajo ¿vale? porque veis que tienen 1200 de escudo tienen 6000 de vida tiene también la pasiva de los siokansis que son de aquí que en plan si les quitáis el 90% de la vida se vuelven invulnerables invocan su contraparte de tinta son igual ¿ok? nada vosotros tenéis que intentar matarlos sea como sea chicos porque aquí no os puede ayudar ninguna maldita persona solamente podéis estar vosotros así que yo os recomiendo intentar matarlos sea como sea por ejemplo esta la cólera negra normalmente se tendría que cambiar conmigo de sitio pero está en estado desplazable así que aprovecho y le meto cania ¿ok? intentar por ejemplo también si sois si os jugáis más bien de lejos intentar recetar el mapa hasta que tengáis un mapa que sea de lejos ¿vale? creo que eso es lo más importante intentad alejaros y tal estos yokansis por favor no penséis que sean simplemente unos mobs de mierda estos son clave para que podáis ganar ¿ok? si estabais muy cerca de matarlos y tal pero os matan no os preocupéis porque si ellos siguen vivos y pueden ganar vais a ganar el combate ¿vale? el combate no se pierde si morís vosotros sino si se mueren todos tanto tú como los yokansis de papel así que nada chicos muchísima suerte ¿vale? se trata de pegar pegar y pegar y ya está ¿veis que por ejemplo este el yokansi protector ha invocado a su contraparte esta de aquí el rocoram ¿vale? no sé por qué no se ve está bugueado sigue estando en modo criaturas no sé por qué pero es esta de aquí el rocoram ¿ok? y claro si no lo matan en cuatro turnos el yokansi protector suyo ¿vale? el de papel va a curarse full vida y es como si no hubiera pasado nada ¿ok? así que eso está también de puta madre en fin por ejemplo este no lo han podido matar en cuatro turnos cuando ya estaba invulnerable y otra vez pues veis que ya puede jugar o sea está roto eso son clave para que podáis ganar repito y ahora tenemos también dos rocoram aquí fenomenal tío nada quizás gane no estoy muy seguro ¿veis que a mí me ha matado? y aún así el combate sigue así que nada chicos a ver si me pueden carrear ellos así que modo criaturas y nada a ver qué tal no 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 Bueno, veis que me han carreado de una manera que flipas, ¿vale? Es muy normal que al final acabéis perdiendo vosotros, pero carreados por los Jokansis, porque esa es la gracia, ¿vale? Esa es la gracia de este combate, pero claro, eso no significa que simplemente paséis turno y dejéis que ganen ellos, porque no siempre es así. Sí, tenéis que intentar pegar lo máximo que podáis para limpiar la máxima cantidad de mobs posibles, baitear la máxima cantidad de mobs. También podéis jugar melee e intentar tanquear, ¿vale? Y nada, muchas gracias Jokansis por carrearme. Y veis que obtenemos aquí la silueta del Wuking y ya se nos ha actualizado la misión. Y tenemos que ahora, nada, seguir. ¿Qué tenemos que hacer en esta ocasión ahora? Pues tenemos que dirigirnos aquí a menos 1,4 ahora en el reino de papel y tenemos que dar una ofrenda, bueno, hacer una ofrenda aquí. Le damos clic y dice, aparece un espíritu en el reino de papel y ahora tenemos que dirigirnos aquí a 1,2. Una vez aquí, le tenemos que dar clic al pozo de fuego. El fuego blanco es una manifestación del Wukang, no sé qué. Tenemos que hacer una recompensa como las del campesino. Así que chicos, tenemos que fabricar una ofrenda y esto no es tan complicado. De hecho, es un poco molesto, maldita sea, porque hay que salir y tal y esto no se puede hacer antes. Tenéis que darle clic aquí para poder actualizarlo. Tenemos que dirigirnos, de hecho, a la taberna prohibida. Así que ahí nos vemos. Y tenemos que hablar con Urakori, comprar, vender. Y aquí compramos 5 cervezas Tsingtao, ¿ok? Y luego tenemos que dirigirnos aquí a la derecha y hablar con Itamaue. También compramos. Y aquí tenemos que comprar 10 Chuile, ¿ok? Fenomenal. Ahora sí, con estos ítems chicos, veis que si le damos a recetas, podemos crear la ofrenda al Wukang. Con 10 Chuile, 100 de arroz, 5 cervezas Tsingtao, tanto un pétalo de papel como de tinta y 20 madera de bambú sagrado. ¿Qué pasa? Esto lo siento mucho por no haberlo dicho. Sinceramente me he olvidado. Lo siento de verdad. Hay que ser campesino nivel 20. Lo siento mucho. Se me ha olvidado. Pero espero que no sea un problema. En mi caso no sé qué nivel soy. Campesino nivel 2. Así que a tomar por culo voy a ver si me lo puede hacer algún amigo o lo que sea. Así que nada. Nos vemos después. Ok chicos, parece ser que no puedo craftearlo con la ayuda de un amigo, ¿vale? Tiene que ser solo. Es craft cooperativo imposible. Así que nada. Mira, yo voy a subir al nivel 20. Solamente necesitas 2100 de trigo aproximadamente, ¿ok? Normalmente con esto debería ser. Nada, 2100 de trigo. Que es el mismo año en el que va a salir Unity, ¿vale? Dofus Unity en el año 2100. Y nada, a ver. Panda Encarnamos a crear eso. 525. Subimos al 20. Fenomenal. Y ahora sí que podemos crear la ofrenda al Wukan. Fenomenal. Ok. Bueno, las 2100 trigo me habrán costado... A ver, eran 600 camas cada 100, ¿vale? Así que hacer los cálculos. Van a ser menos de 20.000 camas. Bueno. Bueno, chicos. Volvamos al reino de papel. Y aquí tenemos que darle la ofrenda, ¿vale? Al Wukan. Y ahora aparece el Yokansi del Wukan. Simplemente nos acercamos con prudencia. Perfecto, ¿vale? No hay que hacer ninguna lucha de mierda ni nada. Ahora, chicos. Desgraciadamente nos falta explorar la memoria del Orukam y de Imagiro. ¿Qué significa esto? Pues que hay que hacer ambas mazmorras, ¿vale? Esta, si no me equivoco, es la parte más jodida de las misiones. Hacer las mazmorras, ¿vale? Pero bueno. Oye. Vamos a ir paso a paso. Ok, pues mirad. Por ejemplo, para la mazmorra de Imagiro, ¿vale? Recuerdo de Imagiro. Lo siento mucho, ¿vale? Esto no lo he dicho. Oye, hago lo que puedo, ¿vale? Tenemos que tener una llave también de la mazmorra. Porque el llavero no sirve. Lo siento por no haberlo dicho, ¿vale? Hago lo que puedo. Pero son detalles que se me olvidan. Y bueno. Mira. ¿Qué tenéis que hacer? Le dais la llave, ¿vale? Para entrar. Y estáis aquí. Lo que tenéis que hacer, tanto para esta mazmorra de Recuerdo de Imagiro o esta otra, de Memoria de Urukam, os van a teleportar en este mapa donde están todos los tipos de monstruos. Tenéis que hablar con todos los tipos de monstruos. Hablar con ellos todos. Todos, todos, ¿vale? Por ejemplo, el Chunam. Hablamos con él. Comprender que el dragón no sé qué. ¿Veis que no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada ni en los parrafitos aquí, en el texto, no se han dicho nada. No pasa nada. Tenéis que hablar con todos. Mabram hablamos con él. El Rokoram hablamos con él. El Fugokam hablamos con él. Y hablamos con Amiru Kam. Comprender no sé qué. Interceptar. Y entramos a la segunda sala. Y ahora sí, ¿vale? Tenéis que hablar con todos y cada uno de ellos. Si entráis a esta sala, ¿vale? Donde está el mob. Y no os actualiza la misión. Os recomiendo mucho salir de la mazmorra, ya sea con Pózima de Recuerdo y tal. O incluso gastaros para entrar otra vez con otra llave. E intentar hablar con todos, ¿vale? Todos y cada uno de ellos. Bueno, antes de continuar, chicos. Quiero deciros que tanto Zahina como Misot, ¿vale? Son gente del gremio. Necesitan esta de aquí, ¿vale? La memoria de Urukam en vez de la otra. La de Recuerdos de Imagiro. Así que vamos a empezar por esta de aquí. Simplemente lo mismo que la otra, ¿vale? Os dice, explora la memoria de Urukam. Así que hablamos con este, el guardián, ¿vale? Le damos la llave. Y aquí pues hablamos con todos. Con el Imushi, con el Imetsu. El árbol este, nada. No dice nada. Y Miyama, lo mismo. Y Morok, ¿vale? Y Mafugo. Y al final con Imagami, ¿vale? Tratar de comunicarte. Entrar en la segunda sala. Y se te actualiza la misión. Y nada. Ahora hay que hacer tanto el rey Imagami como la reina Amirukam. Así que nos vemos cuando empiece el combate. Ok, chicos. Pues estamos Sahina, Misot, Unokra Random, ¿vale? Naimi y yo. Estamos contra el rey Imagami. Os explico cómo se hace esta mazmorra. Nosotros no vamos a hacer ningún reto, ningún logro. Simplemente la vamos a intentar asar. La mecánica normalmente de esta mazmorra. Ves que cada uno de los monstruos tiene una barrita muy pequeña amarilla. Y si el monstruo llega a esa parte, invocará su otra contraparte, que es la de tinta en este caso. Y si llegamos a matar esa contraparte de tinta, ya podríamos matar al mob. En el caso del rey Imagami, ya vais a ver, ¿vale? Aunque parece que no lo explico bien. Ya vais a ver. El rey Imagami, lo que tenéis que hacer es quitarle hasta el 25% de su vida. Ves que la barrita está en la María y muy, muy grande, ¿vale? El 75% de su vida lo cubre la barrita María. Uh, muy buena esta. Muy buena de Sahina. Muy buena. Porque ahora soy yo el que invoca... Buenísima. Soy yo el que invoca la reina Amirukam. Porque he sido la persona más cercana al rey, ¿vale? La persona más cercana al rey es el que invoca a la reina. Y normalmente aquí lo que deberíais hacer es intentar bostear a la reina todo lo que podáis, ¿vale? Si podéis, mejor. ¿Ok? Y nada, vamos a ir a intentar matar a los monstruos. Me han pegado una barbaridad. De hecho, me voy a ir de aquí. ¿Ok? Y tenéis que controlar la reina, ¿vale? A ver, en el caso de la reina, normalmente pega en diagonal y pega en línea. Con este hechizo de aquí, si no me equivoco... A ver si puedo primero dar algo de escudo. Vale. Pegamos a este. ¿Veis que pega un montón? ¿Qué más puedo curar? Ajá, ¿y luego? Ok. No puedo dar escudos completamente. Y es sin líder de visión. Yo no sé si habéis visto. Tiene dos hechizos de soporte y uno que pega tanto en diagonal como en línea. Y nada, simplemente se trata de ir matándolos poco a poco y usando la reina para ir... Bueno, matándolos incluso más. Eso sí, lo que pasa es que los monstruos tienen... Mirad, 20.000 de vida casi. Y Metru tiene 19.500, el otro también, este también. Así que no es tan fácil como parece. No son como los mobs que hay fuera, que tienen 6.000 de vida. Estos tienen el triple casi. Y eso es todo, chicos, ¿vale? Si queréis saber cuántos turnos os falta para controlar a la reina Mirukam, le dais click al rey Magami y lo tenéis aquí. Está de un vulnerable 4 turnos. Así que tenemos 4 turnos para controlar a la reina. O podéis también verlo de otra forma. Si matan a la reina Mirukam, el rey automáticamente revive. Va a estar otra vez vulnerable y tal. Así que, ojito con eso también. Nosotros en nuestro caso, chicos, vamos a intentar simplemente pegarle todo lo duro que podamos. Arquito. Y vamos a pegar un ojo de topo por aquí. Perfecto. Y hay que pensarlo muy bien, ¿vale? Hay que pensar esto muy bien. Voy a darle esto a él. Le pego a este así. A este así. Y a este otra vez. Ojito porque el rey, digo perdón, el Imorok, puede dar sacrificio a los enemigos. Y veis que pegan muchísimo, ¿ok? Buena acumulación. Vamos a ver lo que le mete. 1.300. Madre mía lo que mete el cabronazo. Ahí hay la precipitación. Uy, casi, casi, casi. Uy. Casi lo bajamos. Vale, tiene que pegarle. Ok. Perfecto. ¿Ves que ha invocado esto? El Imafugo. Este sí que tiene 6.000 de vida nada más. Así que es mucho más fácil matarlo. Hay que intentar matarlo un poquito más de daño y así yo lo puedo terminar con la reina. Porque, de hecho, lo que podéis hacer es simplemente dejar estos de tinta con mucha menos vida. En plan, solamente 3.000 de vida y por ahí ya la reina va a poder terminar con ellos. Porque ella pega un montón. Ok. Aquí podemos usar una de concentración. Asaltante. Así. Fenomenal. Antes de pasar turno, siempre intentad pensar en el turno de la reina. A ver si matamos. Fenomenal. Uno menos. Vamos aquí. Le damos, por ejemplo, algo de escudo a él. ¿Por qué no? Y ahora nos vamos por aquí. Y le podemos pegar a esta muy duro. Y ahora nos vamos. Si. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. 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 ¡Gracias! 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 No es para nada complicado como habéis visto, es simplemente sistemático más que otra cosa. Por cierto, estos glifos blancos no hacen nada al otro mundo, ¿vale? Solamente pegan. ¿Y qué más, qué más, qué más deciros? La verdad no sé, tío, simplemente habéis visto... Primero le tenéis que reducir pues 25% de la vida, ya podréis controlar a la reina, la va a controlar la persona que está más cerca al rey Imagami, ¿vale? Lo mismo con la otra mazmorra que vamos a ver, la de la reina Amirukam. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Creo que la mata ya el puto... el Miss Shot, tío, lo que mete el cabronazo. Esa varita de 3000 y le mete una acumulación riquísima, 1300. ¡Gigi! ¡Let's go! ¡Fenomenal! Cuando terminéis la mazmorra tenéis que hablar con todos y cada uno de los monstruos otra vez y luego hablar con el Imihasu, ¿vale? Así que mirad, por ejemplo, Imafugo, tratamos de comprender, Imetsu, tratamos de comprender, Imiyama, ¿ok? El árbol no dice nada, Imushi, luego el Imorok, y luego el Rei Imagami, tratamos de comprender, y ahora el Imihasu, hablamos. Darte cuenta de que este Yokanshi no se lo permea la sala, ¿ok? Agarrar el Origami del Wukin y perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Origami del Wukin. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo con la Reina Amirukam, ¿vale? Así que ya podemos salir de aquí. Bueno, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es hablar con el Dragón Orukam, que está aquí en menos 3, perdón, coma 2. Tenemos que entrar a esta cuevita y aquí lo tenemos, ¿vale? El majestuoso Orukam. Hablamos con él. Mira las tres formas del Kianji. No interrumpimos, retrocedemos. Y fenomenal, chicos, hemos terminado esa parte. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con la Reina Amirukam. Como habéis visto en el vídeo, hablar con todos los NPCs, luego hacer la mazmorra, volver a hablar con todos los NPCs y al final con la Flor, que será de tinta, y os va a dar el aliento ese. Y tenemos que hablar con Imagiro, ¿vale? Así que vamos a hacerlo para que veáis. Ok, chicos, estamos en la mazmorra de Reina Amirukam, ¿vale? Misma mecánica, solo que cuando invocáis al rey, después de quitarle 25% de la vida a la reina, el rey tiene 4 de alcance para poder pegar, lo cual es un poco una putada, ¿vale? Es la misma mecánica, hay que bajar el 25%, invocáis al rey, o sea, la persona que está más cerca a la reina es el que invoca al rey, que lo puede controlar. Os recomiendo mucho bajar las invocaciones, o bueno, los monstruos, hasta como 4000 de vida, por ahí, y ya podéis focusear otro enemigo, porque el rey los va a rematar, ¿ok? Es simplemente eso. Y nada, chicos, la verdad, eso es todo. Os deseo mucha suerte. Yo he estado en esta mazmorra como por, literalmente, como por horas, mínimo 7 horas por ahí que lo llevo intentando, así que, por favor, de verdad, un like no estaría nada mal, ¿vale? Una suscripción tampoco, que esto lo hago por vosotros, si no yo estaría haciendo otras cosas, ¿vale? Y, bueno, mucha suerte. ¡Gracias! 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 Anda a tomar por culo con esta mazmorra, tío. Dios mío, de verdad, el alma y corazón. ¡Dios santo, tío! ¡Estoy hasta la polla, hermano! ¡Qué asco, eh! ¡Madre mía! De verdad, hace tiempo que no estaba tan asqueado. Preguntarlos del gremio, incluso. Que estaba asqueadísimo de esta mazmorra. Lo llevo intentando por un montón de tiempo. ¡Uf! Por como 10 horas, mano. En fin, mirad por ejemplo el recurso de la apóstrofa de Fukuokam, aquí en Draconeros está 170.000 camas, tío, aquí nosotros pues no hemos tenido suerte, este ha ganado 2, madre mía, y este ninguno tampoco, bueno, no pasa nada, en fin, Dios mío, lo que tenemos que hacer, ya sabéis, ok, es simplemente hablar con todos los personajes NPCs, vale, Shinlam, el Rokoram, luego por ejemplo este, el Fukuokam, luego con el Tsunam, luego con, bueno, veis que por ejemplo el árbol este, el Kinkutsubram, nada, ahora hablamos con Amirukam, cuidado con darle salir de recuerdo, tratar de comprender, no sé qué, y ahora normalmente con el Sulianam, darte cuenta, tratar de comprender, sentir paz y calma, sinceramente eso es lo que siento ahora mismo, tío, después de hacer esta basura de mazmorra, por Dios, si pudiese solotearla, vale, pero es que ni eso, tío, uff, esto es un spoiler del Dofus moteado, por cierto, en fin, ahora tenemos que hablar finalmente con el dragón Imagiro, así que ya por fin podemos salir, y tenemos que dirigirnos, si no me equivoco, era aquí en 2,3, ahí nos vemos, ok, pues nada, una vez aquí chicos, tenéis que entrar aquí, básicamente lo mismo que hicimos con el dragón Orukam, vale, mira las tres formas del Kyanji, guardamos silencio, y fenomenal, ahora tenemos que irnos a los pies del monte blanco y negro, este está aquí mismo, vale, en 0,0, pero cuidado, porque justamente cuando vais a ir al mapa, os van a agredir unos mobs, vale, veis, veis que se nos ha agredido automáticamente, y si no me equivoco, no me pueden ayudar, efectivamente, es un combate solitario, ¿cómo se hace este combate? yo la verdad es que tengo suerte de tener un buen mapa, mientras están en este glifo negro, están invisibles, vale, y tienen 400 de escudo, y si están fuera del glifo, van a recibir 6 pm y un aumento de danos del 30%, tío, o sea, what the fuck, a ver, yo creo que estaba aquí este, efectivamente, vale, ves que tienen también 9000 de vida, tío, 9000 de vida, madre mía, estos glifos a nosotros no nos hacen nada, vale, es más bien a ellos, a ver, pasamos, va por aquí, y este normalmente nos debería pegar ya, desde un principio, vale, normalmente yo creo que si vais full melee, podrías hasta ganar más fácil, oh, me ha quitado 2 PA, pueden quitar PA, cuidado, uuuh, espero matarlo, a ver, bien, al menos uno menos, bien, 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 uuuh, cuando matas a uno los glifos desaparecen, uuuh, y este ya no quiere hacer nada, ya no me quiere pegar, mmm, parece que si matáis a uno y al otro se convierte, vamos, no quiere hacer nada, pues nada, normalmente esto estará hecho, chicos, es que ya ni me quiere atacar, ok, chicos, cuando les hayáis ganado, tenemos que subir estas escaleras, y aquí le tenemos que dar click a esta movida, y aquí es donde perdemos todos los pandawusu, vale, los artefactos, aquí tenéis que tener los 10 artefactos de cada tipo, como os había dicho al inicio del vídeo, y bueno, aquí tenemos que hablar con todos estos personajes, vale, primero tenemos que hablar con Tensojobo, saludamos al espíritu del viento, me preocupa el futuro de los doceros, pedimos su opinión, y parece ser que nos ha dado el voto favorable, normalmente siempre te va a dar el voto favorable, vale, ahora hablamos con Tanu, necesito tu voto, los artistas del mundo de los 12 son simples mortales, tomar nota, nos dio el voto favorable, ahora tenemos que hablar con Wapishikami, necesito tu voto, tú qué opinas, tomar nota, nos ha dado el voto desfavorable, vale, Akuanokima, necesito tu voto, tú qué opinas, tomar nota, nos ha dado el voto desfavorable también, madre mía, y aquí lo que tenemos que hacer, chicos, mucho cuidado, vale, tenemos que hablar con los Akaitei, los que son dos, vale, no los que son uno, los que son dos, este, vale, si habláis con estos de aquí, este que es uno, o este que es otro, no, tienen que ser estos dos, vale, necesito tu voto, y qué opinas o qué opináis, y nos han dado el voto favorable, ok, tomamos nota, dice sí, bravo, no sé qué, podemos ahora bajar al monte, y aquí tenemos a estos tres Kosarus, vale, y parece ser, chicos, que aquí se me ha olvidado una cosa, vale, antes de hacer cualquier cosa, lo que tenéis que encontrar, vale, es esto, la cerveza fuerte ligera, vale, necesitáis una cerveza fuerte, también necesitáis un gnole de grove, y un umesurritu, vale, así que lo que voy a hacer yo, es ir a comprar una de estas, vale, esta la podéis comprar aquí, vale, en la taberna prohibida, hablando con Urakoru, comprar, vender, y aquí la tenéis, vale, cerveza fuerte, ligera, lo siento mucho una vez más, vale, por no haberos lo dicho, espero que os lo vaya a decir, mientras se edite el vídeo, vale, así que nada, vamos a comprarnos una, y lo tenemos todo, vale, perfecto, estamos aquí de vuelta, entonces tenemos que hablar con estos Kosarus, así que a ver, hablamos con Urazim, vale, que haces subido a la cima del monte, comprender que estás frente a un erudito, es una palabra, no sé qué, qué querés beber, pensar, ok, ya se nos ha activado un poco la misión, por así decirlo, ahora les tenemos que dar de beber una cosa, vale, Urazim, por ejemplo, al darle clic, le decimos, he traído una botella de umesurritu, y ya la hemos perdido, dice, eres clarividente, como yo, así que fenomenal, por cierto, que si os equivocáis de bebida, tienes que esperar 10 minutos para darle la otra, ahora hablamos con Urazawi, y le damos la gnole de grove, fenomenal, no dice nada porque obviamente tapa la boca, y ahora tenemos que volvernos hacia Urazaki, y le damos la cerveza fuerte, ligera, volvemos hacia el sabio mudo, perfecto, ahora tenemos que explorar el sueño del taciturno, para eso tenemos que hablar con Urazawi, y aquí ya nos da la opción de volver al sueño del taciturno, chicos, nos sumergimos, y mirad dónde estamos, aquí chicos, hay que ir preparado, porque va a empezar un combate, lo que tenemos que hacer es hablar con Kyanji, y tener la extraña sensación de que conoces a esa persona dormida, y nos damos cuenta, y tal, de que hay un ruido, no sé qué, y aparece este el Doshidorobo, obviamente tenemos que levantar la voz y claramente luchar contra él, nos ayuda este, el Pua Pua Pua, y la verdad nosotros tenemos mucha suerte con el mapa, este Doshidorobo tiene 7100 de vida, como podéis ver, no tiene muchas resistencias, pero eso sí, cuidado con estar cerquita de él, porque quita muchísimos PA, muchísimos, ¿vale?, mucho cuidado con eso, es lo único importante que tenéis que saber en realidad, ¿vale?, ah, y además estos glifos, si los pisáis, os van a pegar como 700-800 por turno, y también os van a poner un robo de PM, ¿vale?, el Doshidorobo os va a quitar PM si pasáis ahí encima, así que yo ni me voy a atrever, y creo que eso es todo, ¿vale?, es lo único que tenéis que tener en cuenta, los glifitos, y no estar muy cerquita, porque os va a retirar un montón de PA, o sea, me refiero como, o sea, mira yo que tengo 11 PA, ¿no?, creo que os puedo dejar hasta un PA máximo, así que mantened vuestra distancia, y ya está, simplemente eso, ¿vale?, uh, mira, veis aquí me ha quitado un montonazo de PA, chicos, un montonazo, veis aquí, por ejemplo, ya no puedo hacer nada, menos 10 PA, porque ha lanzado el rey del silencio, que pone unos glifos totalmente aleatorios, así que aquí no puedo hacer nada, voy a ponerlo aquí, así lo alejo un poco, paso turno, además está focuseando al PA, PA, lo cual está genial, así que eso quiero decir que deberíais estar lejos del PA, PA, también, para que vaya por él y no por vosotros, espero que haya quedado claro, ¿vale?, cómo matarlo, y nada, obtenemos los cordoles anudados, y aquí está el maestro de los sueños, ¿vale?, es Draconiros, tenemos que hablar con él, preguntarte por el recién llegado, reconozco que no entiendo nada, escuchamos, seguimos hablando, y se nos teleporta aquí de vuelta, chicos, y tenemos que darle a Shufamukin los cordeles anudados, así que ya podemos salir de la dimensión, nos vemos en la taberna prohibida, perfecto, tenemos que ir aquí a la derecha, y aquí tenemos a Shufamukin, hablamos con ella, gracias por tu ayuda, fenomenal, tenemos que ahora acudir al palacio para hablar con la Daimia, y muchísimo cuidado chicos, porque vamos a empezar una lucha muy jodida, ¿vale?, es una lucha un poco estratégica, no tanto, pero es un poco trampa, ¿vale?, mira, hablamos con el samurai, entramos, y ves que está aquí Wulan, que esta es nueva, lo que tenemos que hacer es hablar con la Daimia Hikomi, y empezamos una lucha chicos, esta la estoy comentando por encima, ves que en los primeros turnos no podéis hacer gran cosa, porque tanto vosotros como los samuráis le pegáis muy, muy poco al wukirigi, porque tiene 70.000 puntos de vida, y además reduce 95% de los daños que causáis, además tiene como 30 PA y 40 PM, algo así, es imposible de ganarlo de esta manera, os recomiendo muchísimo ir full tanque, y con 6 PM y con abisal 7, ¿vale?, o bueno, con vuestros hechizos de desplazamiento, porque lo más importante chicos es aguantar, le tenéis que dejar el trabajo sucio a Wulan, que viene una vez que los 3 samuráis hayan muerto, y os haya pegado wukirigi la primera vez, ¿vale?, el primer golpe a vosotros es lo que va a invocar a Wulan, y nada, esta chicos es ultra pro, o es una giga chat, pega una barbaridad, salta mientras pega de hecho, y además invoca unos glifos que son muy importantes, tenéis que, mi consejo, ¿vale?, tenéis que intentar pisar como mínimo un glifo por turno, porque además de curaros bastante, reducís 60% de los daños, ¿vale?, o sea, solamente vais a recibir 40% del daño, os recomiendo muchísimo ir full, full, full tanque, full resistencias, yo tenía como 4.500 de vida, como casi 50% de aire, porque me compré 2 trofeos, ¿vale?, esos que dan 12% de resistencia de aire y el de 6%, y en general casco de drago huevo y tal, tenía como 30 o 40% resistencia en casi todo, aquí no hace falta que peguéis muy duro, y la verdad chicos, no os culpo para nada si perdéis una y otra y otra vez esta lucha, porque depende muchísimo de la inteligencia artificial, hay veces que el wukirigi no os focusea para nada, y hay veces que sí, no lo entiendo, a mí me ha costado muchísimo, y al final lo he podido hacer porque he intentado pillar un glifo por turno para así reducir daños, por si acaso me iba a pegar el wukirigi, y bueno, veis también que invoca cada turno un shinobi que después lo puede matar después de 2 o 3 turnos, recuperando así como 17.000 de vida y ganando 500 de potencia y como 4pm o algo así, pero ¿qué pasa?, siempre que sucede eso, Wulan también va a ganar potencia, pero claro, la gracia está en que EIA sea la que mata a los shinobis para que de esta manera también gane pm, y además así el wukirigi no se va a curar 17.000 puntos de vida, eso es muy importante, así que lo que podéis hacer, además de pisar un glifo por turno, es intentar pegar a los shinobi para que se teleporten simétricamente, tomando como punto de referencia a vosotros, y así intentáis teleportarlos muy muy cerquita a Wulan para que ésta los pueda matar también, si lo hacéis correctamente, yo creo que son los mejores consejos que os puedo dar, ¿vale?, pillad todos vuestros hechizos de movilidad, ir full tanque, full vida, mirad si puedes pillar un hechizo así de lejos como Yamiya o algo para que podáis pegarles a los enemigos, teleportarlos simétricamente a Wulan, y que llegue al trabajo, y bueno, también si tenéis hechizos que puedan bostear a Wulan, ¿por qué no?, en fin chicos, os deseo muchísima suerte, perfecto, madre mía tío, pedazo de combate más jodido, tenemos que hablar obviamente con la Daimia Hikomi, y nada, nos pide volver a la taberna prohibida para hablar con Pandabuelo, así que, uff, madre mía, la verdad, estas últimas peleas que hemos tenido son sumamente fatigantes, así que nada, vamos a ir todo recto, y aquí lo tenemos, Pandabuelo, dirigirte a la Dama del Bambú, y chicos, terminamos con la misión, dos alientos, una inspiración, por fin, la diosa Pandabuelo misma tío, madre mía del señor, vamos a hablar con ella, ha llegado el momento de saciar tu sed, en fin, seguimos hablando chicos, y veis que se nos actualiza la misión, y tenemos que escuchar los argumentos de Keltra y Kazumi, esta se encuentra aquí, vale, está justamente al lado, hablamos con ella, desmentir esa afirmación, y chicos, tenemos que convencer a Pandabuelo para que otorgue su mano, y para esto chicos, desgraciadamente, tenemos que hacer una submisión, vale, ¿dónde pillamos esta submisión?, pues tenemos que volver aquí, y hablar con esta sacerdotista achispada, vale, ¿de quién estás hablando?, y fenomenal, empezamos esta misión, vale, la tenemos que terminar, la epopeya del monje peregrino, tenemos que buscar al monje llamado Zang Zang, tenemos que dirigirnos un mapita aquí abajo, vale, a 23,30, y aquí lo tenemos, se parece muchísimo al Daigorobo, no sé si os acordáis, un monstruo de mazmorra, vale, un jefe, en fin, al hablar con él, nos dice que tenemos que reunir a unos cuantos aventureros, vale, a unos cuantos amigos, para eso chicos, tenemos que irnos aquí a 18,29, a hablar con el criador de dragopavos, fenomenal, nos sigue este dragopavo y se lo tenemos que dar a Zang Zang, perfecto, aquí lo tenemos, hablamos con él, presentarle a Wang Long, fenomenal, ahora tenemos que ir al templo de las ruinas, ya nos lo indican aquí, vale, 25,34, así que vamos allá, fenomenal, tenemos que entrar aquí, y luego tenemos que irnos aquí a la izquierda, si no me equivoco, aquí, cartel usado, lo examinamos, y ahora tenemos que hablar con Zang Zang, le damos el cartel del monje, nos marchamos, y tenemos que ir a Shufa Mukin para que nos traduzca el cartel, perfecto, vamos aquí a la derecha, aquí la tenemos, hablamos con ella, fenomenal, tenemos que volver a ver a Zang Zang, antes de volver chicos, os recomiendo muchísimo comprar 5 papel carbón, porque los vamos a necesitar para la misión, vale, perfecto, ya los tenemos, y por cierto, la misión anterior, la de dos alientos, una inspiración, nos ha dado esto de aquí chicos, apóstrofo de Fugo Cam, que están pues a 170.000 camas cada uno, se van a vender riquísimamente, y nada, vamos a ir a ver a Zang Zang, y mira, parece ser que Zang Zang no está, está aquí Wang Long, hablamos con él, y ahora tenemos que irnos aquí a la izquierda, a este nuevo mapa, y aquí lo tenemos, y aquí nos encontramos a Shungo Kong, hablamos con Zang Zang, y bueno, tenemos que ayudar al monje, tenemos que luchar contra este, el Shungo Kong, a ver, tiene 6.600 de vida, y Zang Zang tiene 5.500, y bueno, ves que pega decentemente, pero nada al otro mundo, fenomenal, una vez que lo hayas derrotado, podemos volver a hablar con Shungo Kong, luego hablamos con Zang Zang, y luego otra vez con Shungo Kong, otra vez con Zang Zang, seguir escuchando, otra vez con Zang Zang, simplemente un intercambio de diálogos, y mira, ahora nos siguen los dos, vale, y tenemos que dirigirnos al próximo mapa aquí, en 23, menos 35, aquí estamos, hablamos con este obrero desocupado, de quien hablas, y luego tenemos que hablar con Shungo Kong, y chicos, tenemos que buscar a Zuba Jin en Aquadala, este se encuentra aquí chicos, en 19, menos 23, vale, es este porco pandalinio, ayudar al porco pandalinio a escapar de los cuapas, y bueno, también nos ayuda Shungo Kong, vale, mirad que son 6 cuapas, ok, no es tan fácil, cuidadín, porque ves que tienen 8200 de vida cada uno, el porco pandalinio tiene 6600, y Shungo Kong también, y nada, simplemente se trata de pegar, pegar y pegar, vale chicos, perfecto, bueno, veis que los dos personajes no jugador se pueden morir, vale, no hace falta que los defendáis ni nada por el estilo, así que nada, cuando termines el combate, tenemos que hablar con el porco pandalinio, has visto un pandauo llamado Zuba Jin, ah bueno, pues a ver, es complicado, es porque en realidad es él, vale, lo han transformado en fin, tenemos que hablar ahora con Zhang Zhang, vale, y también con, si no me equivoco, Shungo Kong, vale, él nada, pero Zuba Jin sí, vale, le convencemos también, ok, y ahora nos siguen los tres, vale, cada vez tenemos más compañeros, y nos indican este mapa de aquí, 23, menos 25, una vez aquí chicos, tenemos que irnos aquí abajo, y nos encontramos con Wu Jin Sha, ver a Shungo Kong ir lanzándose, así que bueno, eso quiere decir que tenemos que luchar contra él, vale, este es también otro que va a ser un futuro compañero, veis que tenéis 7100 de vida, y bueno, simplemente es un mob que tenéis que matar, vale, nada del otro mundo, no tiene nada interesante, vale, simplemente 7100 de vida que tenéis que matar, bueno, parece ser que se hace invulnerable de lejos, básicamente, fenomenal, cuando le ganéis, tenemos que hablar con él, y luego con Zhang Zhang, luego con el monje otra vez, luego con Zhang Zhang otra vez, vale, sí, parece ser que este no, con Shungo Kong, parece ser que se ha actualizado, y ahora tenemos que calcar estos 5 mapas, y por eso mismo os había pedido que os compráis 5 papel carbón, así que le damos click a cada uno de estos, vale, 1, otro aquí, 2, estos se parecen mucho a los poneglyphs de One Piece, tío, 3, 4, y uno de aquí, fenomenal, ya hemos terminado, simplemente eran 5 clicks, tío, y ahora podemos volver a hablar con Wu Jin Sha, luego con Zhang Zhang, luego otra vez con Wu Jin Sha, y ahora nos siguen los 4, tío, madre mía, jajaja, ok, ahora tenemos que hacer algo un poquito jodido, ok, tenemos que irnos al Wookie y al Wooka, perfecto chicos, una vez aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a 2, menos 1, vale, un mapita más arriba de la mazmorra del recuerdo de Imagiro, una vez aquí chicos, estad muy atentos porque esto es una pesadilla, mirad el mapa, está fenomenal, y veis que aquí hay 3 luchas, tenemos que hacer una lucha muy jodida, Sahina es una del gremio, espero que le vaya bien en el combate, mirad, tenemos que hablar con Zhang Zhang, vale, espero que todo esto no sé qué, no sé cuánto, y chicos, mirad que aparecen un montón de monstruos, tenemos que asegurarnos de que tenemos todos los hechizos posibles de empuje y demás, porque lo que nos espera es jodido, vale, hablamos con uno de ellos, bueno, os explico cómo funciona este combate rápidamente chicos, es bastante simple el concepto, pero luego a la práctica es demasiado jodido, básicamente lo que tenéis que hacer es sobrevivir 10 turnos, vale, en el turno número 10 y cuando empiece Zhang Zhang los va a guansotear a todos, vale, cuando empiece el turno 10 y sea el turno de Zhang Zhang los guansotea a todos, ¿qué pasa? que claro, lo tenéis que defender, da igual si te mueres tú, da igual si se muere Juba Jin, Sung Go Kong o Wu Jin Sha, el único que no debe morir es Zhang Zhang, vale, y claro, parece fácil, pero es una misión, o bueno, más bien una lucha de oleadas, vale, es una lucha de oleada, en el turno número 5 llega la segunda oleada es jodidillo, obviamente os recomiendo tener un mapa bastante lejano para que así no tengáis ninguna dificultad, vale, y otra cosa que os recomiendo muchísimo también es intentar matar a los Tsunami, vale, los Tsunami son los más tocapelotas de todos estos porque van ganando PM, en el turno 2 van a ganar 2 PM, mira esto, veis, más 2, más 2, luego en el turno 3 van a ganar 4 PM y en el turno 4 van a ganar 6 PM, es una estupidez, y cuidado porque no subestimeis tanto a Sung Go Kong y los demás porque la verdad es que tanquean bastante, pueden tanquear fácilmente 2-3 turnos, vale, sobre todo os recomiendo muchísimo intentar matar o desactivar a los Tsunami cuando llegue el turno 5, 4, vale, para que de esta manera ya no sean esos tocacojones que tienen 12 PM sino simplemente unos Imetsu, sabes, 5 PM o algo así tienen veis turno 5 y llega la segunda oleada, aquí la tenéis, son los monstruos de papel en vez de los de tinta, y por cierto que yo ya he matado entre comillas a un Tsunami, veis que se ha convertido, o bueno, ha invocado a su contraparte, el Imetsu, y este no es tan tocacojones porque no va a ganar PM cada turno, vale, como lo hace el otro, porque mira este por ejemplo, ya tiene 13 PM, mira, mira lo tocapelotas que puede llegar a ser, bueno, en esta ocasión hemos tenido algo de suerte en realidad, yo voy a intentar desactivar el otro Tsunami y empezar a pegarle al Imetsu y también alejar a los Shin Lam. ¡Gracias! 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 Vale, solamente tenemos que aguantar un turno más, tío, cuando empiece el turno 10 de ZagZag deberíamos terminar este combate, espero que sea verdad, tío, por favor, que esto está a los huevos, que parece que es el primer intento, pero que va, tío, que va, es el intento número 800. Ok, así, empujamos este así, de hecho podríamos hasta baitearlos con una de estas, nada, sacrifico algo de vida, empujo a este, Imusin no ha hecho nada, estos dos no deberían hacer nada, a ver, y ZagZag tiene 5000 de vida, vale, vale, este es el turno decisivo normalmente, este Mabram no ha hecho nada, faltan estos Shin Lam, ok, a mí me van a matar, vale, ya me van a matar, bien, a ver, a ver, a ver, bien, por fin, veis, cuando empieza el turno 10 de ese cabronazo de ZagZag, terminamos con la partida, vale, madre mía, me dan ganas de morir, pero bueno, ahora que hemos terminado, chicos, veis que si hablamos con ellos, no nos dice nada, tenemos que entrar en las puertas de Padambala, atravesar las puertas, y chicos, mirad dónde estamos, precioso lugar, vale, tenemos que hablar con Puda, eres el gran Puda, así es, seguimos hablando, tenemos que ahora hablar con ZagZag, no nos dice nada, Shunko Kong, fenomenal, que te vaya bien, a ver, Wu Jincha, qué vas a hacer ahora, Wang Long, la acariciamos, Tiba Jun, también hablamos con él, y ahora hablamos con ZangZang, vale, y ahora se nos teleporta de vuelta, y simplemente tenemos que volver a hablar con la Daimia Hikomi de nuevo, hablamos con la Daimia, le resumimos la epopeya, y le entregamos el libro, y chicos, finalmente hemos terminado esta maldita misión, y ahora sí que podemos seguir con la misión de la mano, vale, así que nada, volvemos donde está Pandabuelo, aquí estamos chicos, volvamos a hablar con la diosa Pandabua, vale, a pesar de los temores de Keltra, no dudo de Imaguri Kiyukam, y aquí supongo que tus fieles te darán las gracias por haberlos protegido, y por ayudar a un espíritu del que llevan una marca, y perfecto chicos, ya hemos terminado con esta maldita misión, vale, madre mía tío, nos falta una última misión, que sinceramente no es tan compleja, vale, comparado con todo el sufrimiento anterior, esto no es tan complejo, tenemos que hablar con la diosa Pandabua, y nos da una última misión, que es en el jardín que nos une, tenemos que ir al templo de los Pandabua, una vez aquí chicos, tenemos que hablar con Pandiwan Kenobi, saludos maestro del templo, seguimos hablando, y ahora nos tenemos que preparar para el ritual, lo que tenemos que hacer es darle click a esta bebida de aquí, ok, y ahora podemos entrar, seguimos entrando, aquí a la derecha, y le damos click a este libro, perfecto, y ahora chicos, tenemos que salir de aquí, aquí, vale, y tenemos que rezarle a esta estatua, y mirad quién viene chicos, es ni más ni menos que Keltra Ekazumi, ojito, porque esta es también una lucha algo complicada, os explico cómo se mata al Toracán y a Keltra Ekazumi, a ver, lo primero que os tengo que decir es que el Toracán tiene un hechizo que solamente puede pegar a dos casillas exactamente, vale, ni una más ni una menos, en plan, si este es el Toracán, tienen un alcance que solamente puede pegar aquí, 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 vale, tac, 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 solamente a dos casillas, entonces aquí obviamente me puede pegar, mirad lo que me van a meter, vale, me ha quitado 600, mira con esto, 2000 con este hechizo, y nada chicos, simplemente tenéis que poner como una especie de zanahuilla o lo que sea detrás vuestra, y ya el Toracán no os puede usar ese hechizo que pega una barbaridad, vale, y nada, necesitáis resistir, sea como sea, yo estoy yendo de placaje, vale, tengo 191 de placaje con el Dofus Bulbis, si no me equivoco, aquí lo tenéis, vale, vamos aquí, características avanzadas, en realidad tendría pues 171 de placaje, tengo este set full agilidad, ya sabéis, bueno, también tengo Priscudo y Dofus Marfil para resistir ese primer golpe, y nada, quitando eso, simplemente set full agilidad, ok, podéis pegarle de lejos y tal, lo que pasa es que es un poco jodido, porque Keltra os va a volver a posicionar en el inicio de vuestro turno, vale, en la posición inicial de vuestro turno, eso es un poco putada, es muy complicado hacer esta misión yendo de lejos, perdón, lo mejor es ir full placaje tanque, vale, fenomenal, luego ver muy fácil lo sé, pero tampoco lo es tanto, ok, simplemente intentad resistir ese primer golpe, y luego ya chicos, es mucho más fácil, vale, perfecto, y bueno, una vez que matéis al Toracán, también se muere Keltra, así, ok, madre mía, joder, qué asco de mod, me costó como 8 intentos, pero bueno, ahí lo tenéis, vale, es una estrategia muy, muy, muy fácil, simplemente necesitáis un buen set placaje o agilidad, y ya está, eso sería todo, y bueno, lo que tenemos que hacer es volver a darle click y rezar, fenomenal, ahora tenemos esto, la voluntad de la gran osa, tenemos que volver a hablar con Pandawen Kenobi, esta vez se encuentra aquí, vale, Pandiwan Kenobi, he terminado con los preparativos, nos tenemos que poner en posición, ¿de qué está hablando? Pues tenemos que simplemente ponernos aquí enfrente, vale, enfrente de este, de este gong, y volvemos a hablar con Pandiwan Kenobi, hablamos con él, aquí tenemos que liberar nuestros pensamientos, aquí ejecutamos el movimiento mientras sigues sin pensar en nada, aquí le damos a el fuego, el viento, la madera, la roca, el agua, aquí invitar y liberar los dos alientos a la vez, aquí le damos a legado y unión, aquí le damos a pensar en la imagen de una jarra, y al final chicos, cerramos la mano derecha con todas tus fuerzas, y nada, nos quedamos tranquilos, y chicos, ya estamos muy, muy cerca, tenemos que descubrir otra vez el jardín secreto, así que volvemos a Pandala, y una vez que estemos en Pandala, sea cual sea el mapa, vale, tenemos que darle doble clic a la mano de Pandawa, se está cargando, vale, es un ítem que se carga poco a poco, y una vez que termine de cargar chicos, mirad dónde nos teleportamos, let's freaking go, vale, aquí ojito, porque tenemos que equiparnos tanto el Domakuro como el Dorigami, vale, tenemos que tener ambos Dofus aquí, ahora hablamos con Imagiro, nos giramos hacia Orukam y hablamos con él, volvemos a hablar con Imagiro, y chicos, nos acercamos a esta roca de aquí, vale, tenemos que darle clic y darle a utilizar, y mirad que desaparecieron, y está otra vez la pesada de Keltra, tenemos que hablar con ella, no tengo miedo, no sé qué, oír un gruñido, y chicos, hermano, se va a tomar por culo, porque mirad quién está aquí, el legendario dragón Imagiro Rukam, vale, es la fusión de ambos dragones, lo que pasa es que no es su forma final, está aún intentando fusionarse, y claro, aquí chicos, empieza la última lucha, es una lucha táctica, vale, mirad, al hablar con él, mirad esta escena. Sousa. C'est-à-dire, esto hace para un mesové years, regresar al mundoertal, se retorbe en el plano astral, donde какую-ci creates, donde me fascinating give, encontrar tuition, se presentar a perder seis ideas, por mala cereja, y sus habitantes adornos, pero tiene quizá algún tal Bjorn, Mon defus, si je le laisse dans le plan matériel, ils ne m'oublieront jamais. Et en le scindant en deux, il sera plus difficile à trouver. Ainsi, je laisse un peu de moi à Bandala, sans que l'on sache que je suis là. Je me souviens parfaitement de cette conversation. Ce fut un moment-clé de mon existence. Par l'esprit tranquille, mon vieil ami, je veillerai sur ton jardin secret, et je me charge de Bandala. Madre mía, pedazo de animación. Madre mía del señor. En fin, chicos, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a él, ¿vale? Y sinceramente, mirad, antes de empezar, mirad lo que voy a hacer, simplemente para mostraros que está bien, que no pasa nada. Mira, va a invocar un montón de mierdas, ¿vale? Esto nos interesa ahora. Lo que quiero que veáis es que, mira, puedo abandonar, ¿vale? Y mira, no pierdo vida. Solamente pierdo energía, ¿vale? Pero bueno, el pan de energía es barato, ¿ok? Y tampoco, no pierdo vida y ya está. Y estoy en el mapa, ¿ok? Eso está muy bien. Así que relajaos, hacedlo con calma, ¿vale? Y ya está. En fin, ¿cómo se hace esta lucha? Pues mirad, chicos. Básicamente, tenéis tanto los alientos blancos y los negros. Lo que tenéis que hacer es transformar a todos en un solo color, ya sea blanco o ya sea negro. Cada turno que pasa, vais perdiendo un punto de vida. También, ojito. Y bueno, tenéis el primer hechizo, ¿vale? Yo creo que es de los más importantes. Mirad lo que va a pasar. Si se lo lanzo a uno negro, mirad lo que pasa. Lo vamos a empujar, ¿ok? Va a ir de aquí a aquí. Y donde aterriza, ¿vale? Todo lo que esté en línea con él, ¿vale? Va a cambiar al color diferente. Si, por ejemplo, este que es blanco y este que es blanco, cuando este aterriza aquí, como están en línea, van a transformarse en negro. Y este se va a transformar en blanco. ¿Vale? Mira. Ok, ¿veis? ¿Visteis? ¿Vale? Espero que lo hayáis comprendido porque eso es primordial. Ahora bien, para los blancos, pasa más o menos lo mismo, solo que en vez de empujarlos, los vais a traer. Por ejemplo, si lo uso a este, o bueno, no. Vamos a usarlo a este. Este lo voy a traer aquí. Entonces, este se va a convertir en el color contrario, que sería negro. Este se va a convertir en blanco y este en blanco y esta en negra. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, básicamente tenéis que convertir todos en el mismo color. Tenéis otro hechizo que se llama latencia, que bueno, os quita cinco puntos de vida, pero os da 3PM. Aquí, por ejemplo, ahora puedo hacer esto. Estos dos los he convertido en blanco. Puedo hacerlo aquí también. Bien, convierto este en blanco. Puedo pasar un poco turno. Aquí, por ejemplo, puedo usarlo. He convertido estos dos en blanco. Luego tenéis también un hechizo bastante particular y muy bueno, en mi opinión, que es este, el influjo de Domakuro y el influjo de Dorigami. Que esto es lo que vais a hacer es invocar a uno de los, vamos, de los mobs. De estos que tenéis aquí. A ver, este, por ejemplo, lo voy a cambiar a blanco también. Ah, que hay uno aquí también. ¡Mierda! No lo había visto. Entonces, mirad. Podemos ir aquí en línea e invocarlo, podríamos invocarlo aquí. Tenemos que invocar uno negro, que sería el Domakuro, ¿vale? Lo ponemos aquí, es negro y si hacemos esto, todos estos se convierten en blanco, ¿vale? Menos este, que, como claro, también está en línea, pues se convierte en negro, desgraciadamente. Así que tenemos que encontrar una manera de convertirlo en blanco. Este también. Luego también tenéis este hechizo, ¿vale? Que es reciprocidad. Que vais a intercambiar sitio con uno de los monstruos y donde aterricéis, ese monstruo se va a cambiar de color. Si me intercambio con este, ¿qué? Uh, vale, los demás también se cambian de color donde aterriza, vale. Eso es una putada. Además, este hechizo necesita línea de visión. Nada, bueno, nada, lo tengo que repetir, pero espero que os haya quedado claro, ¿vale? Yo simplemente ahora, a ver, no existe una técnica auto-win, así que nada, yo simplemente os voy a mostrar el último mob en el que los voy cambiando todos, ¿vale? Y con alta velocidad. Y nada, chicos, os deseo muchísima suerte. Así que yo abandono y veis que, nada, aquí estamos de vuelta, simplemente comemos un poquito de pan de energía y estamos aquí, ¿vale? De chill. Ahora sí que es de chill. Es un combate, pensar un poco, pero es de chill. Así que chao, chicos. Peace. Ok, pues ya está. Normalmente debería ganar así, ¿no? Si me cambio con este, se va a transformar en negro aquí y eso hará que se transforme este también. A ver, así. Y ok, normalmente todos están, son negros todos. Y normalmente si paso turno, perfecto. Literalmente creo que fue el intento número 3 o 4, tío. Os aconsejo muchísimo dejar a los negros, ¿vale? Y transformar los blancos en negros porque podéis transformar fácilmente los blancos. Si os ponéis melee, usáis ese hechizo en línea, ¿vale? ¿Cómo se llama ese hechizo? Vibración paradójica. Porque claro, como atrae a los blancos, pero estáis en melee, así que no los vais a atraer. Eso está muy bien, así que no los mováis del sitio. Eso puede ser muy interesante. Y bueno, una vez que hayáis terminado, veis que Ima, Jiro, Rukam, mirad qué precioso dragón. Es uno de mis dragones favoritos en cuanto a diseño, tío. En fin, hablamos con él, sentir alivio al oír la voz tranquila y nada chicos, nos cuenta un poquito de la historia, ¿vale? Esto lo podemos ver en otra ocasión. Y chicos, tengo el placer de deciros que hemos terminado el Dofus moteado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Fenomenal. Y tiene dos pasivas diferentes. Si causáis daño en vuestro turno, vais a ganar 20 daños durante ese turno y si no causáis nada de daños, vais a ganar 300 de escudo si no me equivoco, si sos nivel 200. Así que nunca viene mal. Y bueno chicos, la verdad, estoy cansado, me voy a ir a dormir, me falta por editar toda esta guía que por ahora tengo como 10 horas grabadas, espero que surja un vídeo de como una hora y media máximo. Y nada chicos, espero un montón que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!